Comunidades indígenas de Michoacán amagan con no permitir instalación de casillas para la elección del 2024. Alfonso Martínez advierte que no apoyará invasores de predios para la regularización de asentamientos. Sujetos armados roban e incendian trailer en la autopista de Oriente, en la desviación a Guaniqueo. 70 personas en situación de calle canalizadas en los últimos dos meses por el DIF Morelia ante riesgo por bajas temperaturas. En Apatzingán se preparan para desfile navideño y concurso con una bolsa de 10 mil pesos. Esto y más en ABC Noticias Michoacán. Buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión en vivo de ABC Noticias Michoacán. Mi nombre es Saray Rangel y a continuación le presentaré lo más relevante acontecido durante este jueves 16 de noviembre. Iniciamos con información prácticamente en desarrollo, información que un hecho que se suscitó hace escasas dos horas. Es el robo de un trailer a manos de sujetos armados quienes presuntamente lo atravesaron e incendiaron en la autopista de Occidente, en el tramo Cuitseo-Patzcuaro. Esto a la altura de la desviación a Guaniqueo. Versiones señalan sobre un presunto enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional. Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado estos sucesos. Le estaremos dando cuenta de esto más adelante a través de nuestras redes sociales. En tanto comentarle que inició la colecta anual del H Cuerpo de Bomberos de Uruapan. Vamos a ver esta información. A partir de hoy y hasta el 31 de diciembre del presente año, se lleva a cabo la colecta anual del Honorable Cuerpo Voluntario de Bomberos de Uruapan para dar inicio a esta campaña y entregar el primer donativo a la estación de este cuerpo de auxilio que se ubica en la avenida latinoamericana. Con 87 años de existencia, el Cuerpo Voluntario de Bomberos de Uruapan es el más antiguo de Michoacán, uno de los pocos en los que sus elementos son realmente voluntarios y está catalogado como uno de los mejor capacitados del país. Con reconocimiento internacional, destacó el presidente del patronato de dicho organismo, Jesús Flores Paz. Agregó que a lo largo de estos 87 años ese cuerpo de bomberos se ha sostenido gracias a las aportaciones de la población en estas colectas. Reconociendo que además cuentan con el apoyo de las autoridades para cubrir el salario de dos radios operadoras y adquirir combustible para sus unidades, pero como donaciones voluntarias y no como un gasto presupuestado. Por su parte, el presidente municipal de Uruapan, Ignacio Camposequioa, expresó su reconocimiento a los bomberos de Uruapan, a quienes agradeció estos 87 años de exponer sus vidas y arriesgar el futuro de sus familias, para atender las llamadas de auxilio de la población, y convocó a los uruapenses a apoyar esta colecta anual. A título personal realizó la primera aportación, comprometiéndose a hacer otra próximamente, pero esa será de parte del gobierno municipal. Sobre la meta de esta colecta, el señor Flores Paz indicó en entrevista que se pretende rebasar lo alcanzado el año pasado, que ascendió a casi 800 mil pesos. Con información de Roberto Mestizo Chávez, para ABC Noticias Michoacán. Comentarle que el sistema DIF Morelia ha logrado el... A partir de hoy y hasta el 30... ...realizar a 70 personas en situación de calle, esto para prevenir algún riesgo de enfermedad o muerte por las bajas temperaturas. En estos dos meses hemos hecho diferentes recorridos en las madrugadas, se ha hecho cada 15 días, y hemos ayudado a canalizar a más de 70 personas en situación de calle, el último fue el pasado jueves, afortunadamente pues como comentas en esta época de frío es mejor que sean resguardadas, ha sido todo, pasándonos en un protocolo que como saben, las personas en situación de calle tienen derechos, ellos no pueden ser removidos a la fuerza, a menos de que tengan alguna sanción administrativa que cumplir, se pueden remitir a barandilla, pero si están las personas solamente estando ahí no hay una parte de coerción que tengamos que aplicar, más bien es una invitación. Afortunadamente en el 95% de los casos hemos tenido éxito en platicar con ellos, a través de las bondades de poder ir a algún centro, y dependiendo también del estatus que tengan, si es una persona que tiene signos de algún tipo de tema de abuso de sustancias, como puede ser el alcohol o la droga, se les puede hacer la invitación ahí de algún centro de rehabilitación, de los que tienen licencia de funcionamiento y tienen todos los papeles en regla. En el estudio de ABC Noticias Michoacán recibimos con mucho gusto a Rafael Trillo, quien es el representante de Conducef aquí en Michoacán, y pues para hablar de temas muy importantes, sobre todo porque ya se acerca el buen fin, hoy esta tarde inicia el operativo, tanto de seguridad como me imagino Profeco, Conducef, y a partir de mañana, que son ya los descuentos fuertes de esta temporada, para preguntarle qué acciones concretas llevará a cabo Conducef para verificar o evitar riesgos de fraude hacia los usuarios de la banca. Sí, muchas gracias por la invitación, y bueno, fíjate que nosotros esperamos, a nivel nacional, el gobierno espera que haya una derrama económica de 134 mil millones de pesos. En este sentido, pues bueno, el día de mañana empieza formalmente el buen fin, que viernes, sábado, domingo, lunes, va a durar cuatro días, y lo que estamos pidiéndole a la gente, en muchos casos, es que compre por necesidad y no por deseo. ¿Qué está pasando? Que muchas veces nos estamos sobreendeudando con las tarjetas de crédito, damos el tarjetazo y estamos saturando nuestra línea de crédito, y por lo consiguiente también estamos pasando deudas a futuro que a veces van a ser impagables. ¿Qué recomendamos? La gran mayoría de las compras que se están haciendo en la actualidad es a través de páginas web, y un 70% se hacen en compras por internet, ya sea con la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito. En muchos casos, los reclamos que hacen en Conducef es porque se meten a páginas falsas, y le sacan todo su dinero, le acaban el dinero de la tarjeta de crédito, y le acaban el dinero de la tarjeta de débito. Tengamos mucho cuidado, no entrar a páginas espejo, entrar a lugares seguros, HTTPS, es un lugar seguro que tenga el candadito, y en este sentido, pues bueno, vamos a entrar a una página segura. Si no tiene eso, pues nos vamos a meter en problemas. También, no solo son las compras, también los bancos nos están ofreciendo meses sin intereses, paga 18 meses, pero a veces como que no leemos las letras chiquitas del contrato, aceptamos términos y condiciones, y no sabemos qué es lo que, como dice, cómo nos estamos endeudando hacia futuro. El pago mínimo de las tarjetas a veces, porque pues ya se nos llegó y hubo algo ni imprevisto, y no logramos completar ahí. ¿Cuáles son las recomendaciones? Recomendación. Cuando yo vaya a comprar algún aparato electrodoméstico o algo, y ya vea que a lo mejor me vale más barato en tal parte, pues bueno, si voy a comprar meses sin intereses, primero exigirle al comercio que en el voucher de compra venga a meses sin intereses, porque si no, este dinero se va a ir a un cobro de la tarjeta del fondo revolvente. ¿Qué va a pasar? Que al siguiente mes nos van a empezar a cobrar intereses del 36%, y el costo anual total se va a disparar. Hay que saber leer muy bien nuestro estado de cuenta, saber cuándo corta la tarjeta, cuándo debo de pagar, pagar a tiempo la tarjeta. Como bien dices tú, los bancos se aprovechan, así sea un centavo, un peso, si no lo pagamos a tiempo, ¿qué va a pasar? Que nos van a cobrar intereses. En muchos casos la gente nada más está pagando el mínimo, el mínimo, el mínimo, y ese es el mejor cliente para el banco, porque le da ganar intereses y nunca va a terminar de pagarlo. Entonces, ahora en el buen fin, no comprometamos nuestro patrimonio familiar, nuestro gasto familiar a dos años, a lo mejor compramos una bicicleta de spinning y que esa bicicleta de spinning va a servir de perchero. Así es. Nunca la vamos a usar y vamos a tener la deuda, ¿no? Nos vamos a endeudar. Entonces, lo importante que les digo es compremos por necesidad y no por deseo. Verificar que si voy a comprar algo, pues bueno, recomendación número uno, que no sea más caro este producto, porque a veces no los bancos, sino los comercios, suben el precio, el fin de semana dicen que está a la mitad de precio y resulta que hasta más caro lo estamos comprando. Y en este caso también de los bancos y de cómo saber administrar las tarjetas, a veces como dice, hacemos una compra a meses sin intereses, y entonces vemos en el cargo de la tarjeta de crédito el monto total de la compra y ya después nos aparece cada mes el cobro. ¿Nos están haciendo un doble cobro y no nos estamos dando cuenta? Fíjate que a veces sí llega a suceder eso. Si no llevamos bien nuestra contabilidad y no manejamos bien nuestros estados de cuenta, a veces vienen cargos duplicados y mañosamente el banco los va a dejar pasar y si yo no hago la reclamación a tiempo, pues me van a estar cobre y cobre y cobre. No solamente los bancos lo hacen, también las tiendas departamentales que dan crédito, yo no soy autoridad competente, es Profeco, pero con bancos sí yo soy, pero en los dos casos se va a manejar lo mismo, hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo que ya hay tiendas departamentales que manejan sus propios financiamientos, su propia banca y que pues ahí estamos, tenemos nuestro ahorro, digamos, bueno no voy a decir las tiendas, ya las conocemos, pero tenemos nuestro ahorro ahí y nuestra compra ahí mismo. Entonces, este es un gancho, ¿no? Si a veces no pagamos el crédito que se debe, todos los bancos o este tipo de tiendas, lo que hacen es que si tenemos una cuenta de cheque, es una cuenta de débito, un ahorro, se van a cobrar a los chinos, van a ver de dónde agarran y ese dinero que yo tenía dispuesto para un pago, el banco se lo va a cobrar por arte de magia. Y al final, pues el contrato, bien dices, la letra chiquita, hay que revisarla. Al final el banco se lo va a cobrar y se va a cobrar a los chinos. Pues cuando tenemos nuestra nómina y tarjeta de crédito en la misma institución bancaria funciona igual. Pues el tiempo, desgraciadamente, es muy poquito y hay muchas cuestiones que podríamos preguntar. Yo quisiera preguntarle cuáles son las denuncias más recurrentes en Conducef, sobre todo en este buen fin y pues al cierre del año, ¿cómo va a cerrar las quejas ante Conducef y las resoluciones? Sí, fíjate que en el estado tenemos más de 8.336 quejas que se han ingresado. La mayor parte, bueno, son de aquí de Morelia, un 76%, luego viene Uruapan, luego viene Zamora, Lázaro Cárdenas y te comento que el 57% se ha resuelto a favor del usuario. Ahorita en estos meses se va a disparar mucho porque hay mucha circulante, ¿no? Entonces vamos a tener mayo, perdón, vamos a tener noviembre, diciembre y parte de enero y la cuesta de enero, ¿no? Entonces va a haber mucho circulante. Muchas quejas que me llegan es a veces en los retiros en cajeros automáticos. Va a haber muchos retiros ahorita en estos días. Tengamos cuidado en los cajeros automáticos. Hay que retirar el dinero en un horario hábil, en un horario bancario, de preferencia de lunes a viernes, de 8 y media a 6 de la tarde. Si yo voy a un cajero automático en un centro comercial, son los más susceptibles a que nos truqueen la tarjeta de crédito, ya sea que no la devuelvan, ya sea que no la cambien. También hay gente detalladora en las sucursales bancarias y en ese tipo de cajeros automáticos donde te cambian la tarjeta, te dicen que es tuya, pero te dan una usada y al final de cuentas lo que suele pasar es que se llevan tu tarjeta, se gastan todo tu dinero y si tienes créditos preautorizados te los van a sacar. Entonces mucho cuidado ahí. Si tenemos a papás, si tenemos abuelitos, acompañémoslo al cajer automático a hacer el retiro. Son de las quejas que ahorita se van a disparar mucho por el circulante que hay en el país. Sí, pues de extrema de precauciones y sobre todo porque nos confiamos en que viene el aguinaldo, pero pues hay muchas cosas, sobre todo impuestos que pagar a inicio del año, a medio año es otro pago de impuestos y luego regreso a clases. Entonces todo el tiempo estamos teniendo gastos importantes y nos confiamos. Y ahorita que dices aguinaldo, yo te diría que hagamos un presupuesto y pagar nuestras deudas, salir de nuestras deudas. Nuestras deudas deben de ser manejables, nuestras deudas no deben de rebasar un 30%. Si vemos que nos queda algo del aguinaldo, no gastárnoslos en el buen fin porque vienen las fiestas decembrinas, porque vienen los reyes, porque viene la cuesta, pero sí pagar las deudas para empezar el próximo año bien. Y ya la cuesta no será tan inclina. Ya no la vamos a sentir tanto. Muy bien, pues muchísimas gracias Rafael Trillo de Conducef, Michoacán y bueno, vamos a, ojalá nos pueda visitar próximamente. Con mucho gusto, estoy a tus órdenes. Aquí está su espacio. Gracias. Porque hay muchas cosas importantes que compartir y pues en la próxima edición, si me lo permite, invitar a nuestros seguidores en las redes sociales para que nos hagan sus preguntas y poderlas compartir aquí más adelante. Claro que sí, estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, pues vamos a continuar con la información y precisamente para el buen fin, el Ayuntamiento de Morelia se suma, habrá un descuento histórico del 100% en la multa por el pago de predial y 50% en los recargos. El Ayuntamiento de Morelia se suma al buen fin con el 100% de descuento en multas y 50% de recargos por concepto del pago predial, así lo informó el tesorero municipal Héctor Gómez Trujillo. Del 13 al 30 de noviembre, los descuentos serán aplicables en cada uno de los 18 módulos de los que dispone el Ayuntamiento, con opción a pago en línea donde el descuento se aplica de manera directa. En entrevista, el funcionario detalló que la recaudación actual por pago de impuestos y derechos municipales alcanza los 1.100 millones de pesos, de los cuales 600 millones corresponden al predial, y la meta al cierre del ejercicio 2023 es de 1.600 millones de pesos. Cabe señalar que por acuerdo de Cabildo existe la prescripción de la deuda a 5 años, en caso de que no se cuente con notificación o actuación de la autoridad municipal. Parte de los beneficios de ponerse al corriente en el pago de los impuestos es la posible aplicación de descuento del pago predial del 10% en enero y 5% en febrero. Con información de Sara Irangel, para ABC Noticias Michoacán. Comentarle que comunidades indígenas de Michoacán lanzaron un amago no permitirán la instalación de casillas en el próximo proceso electoral 2024. El Consejo Supremo Indígena llamó a los pueblos originarios a ejercer el voto de castigo contra los ediles de Erongarícuaro y Ciudad Hidalgo, Juan Calderón Castillejo y José Luis Tellez Marín, respectivamente por obstaculizar el ejercicio de sus recursos en los autogobiernos. En rueda de prensa también anunciaron que se impedirá la instalación de casillas en al menos 35 localidades, esta próxima semana se mandará la lista al Instituto Electoral de Michoacán, IEM. En este contexto llamaron a los partidos políticos a reconsiderar los perfiles en comunidades indígenas, ya que los ediles han puesto obstáculos para que accedan a los recursos de su autogobierno. Pavel Guzmán Macario, vocero del Consejo Supremo Indígena, expresó que ya existe un acuerdo para evitar que partidos hagan campañas y acuda personal del IEM. Atenta y respetuosa convocamos a los pueblos y comunidades originarias, así como a los ciudadanos libres, críticos y conscientes, para que recuerden la historia, las intervenciones, los engaños y el mal gobierno de los funcionarios públicos que han estado en contra de los procesos de autonomía de las comunidades originarias. El jefe de tenencia de San Francisco Uricho, José Luis Mendoza Benito, expresó su postura a favor de que no se vote por el presidente, al igual que Germán Martínez Figueroa, representante de Bienes Comunales de San Matías, al exponer que el edil de Ciudad Hidalgo ha puesto muchas trabas para que se haga efectivo su derecho al autogobierno a pesar de que ya se ganó esa consulta y que el tribunal ya dio un fallo. Con información de América Juárez Navarro, para ABC Noticias Michoacán. Carlos Torres Piña, quien es coordinador de los comités en defensa de la Cuarta Transformación en Michoacán, dice que no podemos regresar a la crisis que dejó Silvano Abrioles Conejo, ex gobernador del estado. La estabilidad financiera que se ha conquistado en Michoacán es reflejo de la responsabilidad y honestidad con que se ha conducido el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya en materia económica, regresar a los tiempos de corrupción de Silvano Aureoles Conejo, cuando se aprobaban presupuestos deficitarios, representaría un retroceso al buen trabajo que se está haciendo en la 4T. Así lo manifestó el promotor de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en el Estado, Carlos Torres Piña, quien condenó que los lacayos del silvanismo insistan en criticar los logros obtenidos por la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, cuando Aureoles Conejo, dejó un boquete financiero superior a los 20 mil millones de pesos, a consecuencia de la corrupción y mala gestión que se registró durante el gris sexenio del perredista. Recordó que, derivado de la mala administración de los recursos públicos que imperó en el gobierno de Silvano, el Congreso de Michoacán aprobaba presupuestos deficitarios que en nada abonaban a la estabilidad económica del Estado, por el contrario, generaban más deuda. Por ello, resaltó la necesidad de que, de cara a la definición presupuestal de 2024 para Michoacán, las y los legisladores locales sean responsables, y sobre todo, ajusten esquema presupuestal que permitan mantener la estabilidad económica que hoy vive el Estado, a partir de políticas de austeridad y el correcto manejo de los recursos públicos, informó ABC Noticias Michoacán. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, advierte que no habrá apoyos para invasores de predios. El desarrollo urbano de Morelia se realiza con base a las necesidades de las y los morelianos, destacó el alcalde Alfonso Martínez Alcázar, en el marco de la gira de supervisión de obra pública en la aldea. Durante el recorrido, el presidente municipal se reunió con un grupo de vecinos de la calle Magdalena Mondragón, para explicar los detalles de esta obra tan importante que beneficiará a muchas familias al oriente del municipio. Alfonso Martínez, comentó que, así como esta pavimentación, todos los proyectos que lleva a cabo el gobierno de Morelia se realizan con base a una necesidad social y al impacto positivo que tendrá en la comunidad. Subrayó que la administración jamás apoya ni apoyará a ningún invasor que pretenda construir fuera de la ley. Asimismo, ofreció sostener una nueva reunión con los colonos para explicar los detalles de la obra y establecer la situación legal de la zona. Las terminales de autobuses se han convertido en focos para la trata de niñas, niños y mujeres, por lo cual el Instituto de la Mujer para la Igualdad Sustantiva de Morelia lleva a cabo una colaboración con la línea Paricuni, esto a fin de evitar que se puedan dar posibles casos de este delito. Instalamos uno en la central de camiones también con el apoyo de Paricuni, diría que todas las líneas de camiones se sumen a esta estrategia, Paricuni se sumó y ahí también ya recibimos a una mujer que se había escapado de un encierro, llegó allá a la central y pudimos recuperarla. Con Paricuni específicamente, como fueron los primeros que hicimos este enlace, vamos también a trabajar el tema de los protocolos para tener el tema de trata, sobre todo. Capacitar a las vendedoras de los tickets, a las personas que están en la central también para que no dejen salir o no vendan boletos a niñas y niños o a personas que van acompañadas de niñas y niños y no se garantice que son sus familiares, porque también el tema de la desaparición de niñas y niños es un tema que se puede abordar desde este ejercicio de Apatzingán prepara desfile navideño en el cual habrá un concurso con una bolsa de premios de 10 mil pesos. El gobierno de Apatzingán anunció el desfile navideño 2023 el próximo 7 de diciembre a las 18 horas, en el cual se incrementó la bolsa de premios para los tres vehículos más creativos, los cuales obtendrán 10 mil, 7 mil 500 y 5 mil pesos respectivamente, por lo que las autoridades invitaron a inscribirse y recibir la víspera navideña. El secretario de Desarrollo Económico, Francisco García Amezcua, detalló que se está invitando a comerciantes, empresarios, asociaciones, clubes de servicio, ligas deportivas, clubes de autos y motociclismo, transportistas, dependencias oficiales de los tres niveles de gobierno y público en general. Cabe mencionar que las personas o empresarios que estén decididos a participar deben presentarse en las oficinas de desarrollo económico para recibir mayor información sobre las inscripciones. Pues ahí está la información, si usted se quiere inscribir a este desfile, 10 mil pesos para el primer lugar. Y también nos vamos ahora al municipio de Uruapan, donde se prepara la feria navideña, pero del libro. Los libreros de Uruapan, en coordinación con la Secretaría de Turismo y Cultura, detallan la sexta edición de la feria navideña del libro que se realizará durante una semana sobre la calle García Ortiz, en el centro de la ciudad, así como en la Biblioteca Pública Justo cierra como recinto cultural para la presentación de libros y conferencias. Laura Ramos, presidenta de la agrupación, destacó que la feria se programó del 16 al 23 de diciembre, con un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche, para dar oportunidad a las personas de que consulten los títulos y puedan tener la opción de comprarlos como regalos de intercambio o Navidad. Dijo que los precios serán accesibles para todos los bolsillos, desde 50 a 250 en clásicos, fractales en 350, los libros de moda en 300 pesos, además de literatura en inglés. Estos son de segunda mano, por lo que el costo es menor. Con información de Liliana Ramírez, para ABC Noticias. Incentivar el consumo de productos locales es el objetivo del Festival de la Atole 2023, que se llevará a cabo del 17 al 19 de noviembre en la antigua Conazupo, ubicada en el libramiento oriente de Uruapan. Será a partir de las 15 horas, cuando los asistentes podrán adquirir y disfrutar, degustar, por supuesto, el riquísimo atole de guayaba, tamarindo, cajeta, fresa, galleta, tequila, nuez, nanche, leche negro, así como el tradicional champurrado, entre otros sabores, a precios muy accesibles. También habrá juegos mecánicos, eventos artísticos culturales, venta de artesanías y servicios médicos tradicionales. El Festival de la Atole es organizado por la Secretaría de Fomento Económico del municipio de Uruapan, a través de su Dirección de Economía Social y Solidaria, en coordinación con la Unión de Comerciantes Independientes de la Zona Oriente, y bueno, es así este escaparate gastronómico para el deleite de todos los uruapenses y por supuesto de visitantes y turistas. Y comentarle que en Morelia se prepara todo para llevar a cabo, elaborar la salsa más de molcajete más grande del mundo, esta en la octava feria, por supuesto, del molcajete. Del 24 al 27 de noviembre, la tenencia de San Nicolás Obispo se engalanará con la octava edición de la Feria del Molcajete, evento en donde participarán 25 artesanos quienes expondrán más de 5 mil piezas elaboradas con diferentes técnicas y con precios que irán desde los 180 pesos. Pues el objetivo también es detonar el desarrollo económico de la región a través de la demostración de la riqueza histórica hacia esta bonita tenencia, así como la exposición y venta de artesanías y artículos laurados en piedra por los artesanos de la tenencia de San Nicolás Obispo. El horario de actividades durante estos cuatro días será de 12 de la mañana a 8 de la noche. Se contempla la elaboración de una salsa en el molcajete más grande del mundo, cuya preparación y degustación se hará el día de la inauguración. Contará con una zona gastronómica con la presencia de 20 cocineras que ofrecerán una gran variedad de artículos mexicanos que sean tradicionales. Va a haber también juego tradicional de palo encebado, concurso de salsas, certamen de belleza señorita, globos de cantolla, va a haber participación de diversas etapas musicales del CENTEM, del grupo norteño, va a haber también para los pequeños, va a haber pues totalmente recordar que estos eventos son netamente familiares. Cabe destacar que se espera una afluencia de más de 13 mil visitantes y una derrama económica de más de 780 mil pesos. Con información de Mariano Bolaños Montañés para ABC Noticias. Siragüen prepara también un festival muy interesante, será su primer festival musical. La tenencia de Siragüen, en el municipio de Salvador Escalante, ofrecerá el primer festival de música, con lo que buscan promover el talento local tanto cultural como gastronómico. De acuerdo con los organizadores, el 50% de la población en Siragüen se dedica a la música de viento y el resto a labores del campo y a la pesca, por tener el lago en esta zona. El evento se desarrollará del 22 al 29 de noviembre en la plaza principal de Siragüen, en donde se presentarán 16 bandas de viento y 6 rondallas, además de actividades culturales, gastronómicas y recreativas. Con información de Janis Chóez para ABC Noticias. Basta oferta cultural y artística y por supuesto turística en muchos rincones del estado de Michoacán para que usted asista con su familia y disfrute a partir de este fin de semana y pues ya lo que resta del año hasta diciembre, pues habrá mucha actividad, aquí le estaremos dando cuenta de esto y en tanto yo me despido agradeciendo su atención. Recuerde que estamos en redes sociales, en YouTube e Instagram como Diario ABC de Michoacán, donde también nos encuentra así en Facebook y en Facebook estamos como ABC Noticias Michoacán y Nota Roja ABC de Michoacán. Yo lo espero el día de mañana, que pase una excelente tarde. Gracias por ver el video.